Después de casi siete años del gobierno Santos, lo que ha quedado en evidencia es que no tenemos una política comercial que nos permita ser ganadores de los tratados de libre comercio que se han firmado. El gobierno no ha sido diligente en aumentar el número de empresas exportadoras ni de diversificar los productos hacia los principales mercados. Por eso hemos planteado propuestas para que el país pueda mejorar con la simplificación tributaria, con la simplificación de los trámites para la exportación, con el acompañamiento de la promoción de exportaciones a esos sectores que hoy son determinantes para la generación de empleo.